Hola a todos, después de un tiempo de ausencia estamos aquí para seguir platicando de más razas. Con el patrocinio, de Veterinaria y Estética Medicando, comencemos. Mastín tibetano, una raza que en China ya es sinónimo de estatus de la alta élite. Tener un mastín tibetano en ese país es igual que tener un ferrario o un reloj de oro y diamantes, son perros exclusivos que poco a poco se han ganado buena fama entre los millonarios. Es una antigua raza de trabajo de los pastores nómadas del Himalaya y un guardián tradicional de los monasterios tibetanos. Se ha rodeado de gran misticismo desde que fue descubierto en la antigüedad. Desde su mención por Aristóteles, a las famosas escrituras de Marco Polo, quien fue a Asia en 1271, todos los informes históricos alaban la fuerza natural y grandeza del Dogo del Tíbet, tanto física como mentalmente. Hasta su ladrido ha sido descrito como único y como característica altamente atesorada de la raza. El registro de la venta más alta por un perro de esta raza es de 1,5 millones de euros, un perro llamado Hong Dong comprado por un magnate del carbón en China. Según testimonios que se remontan a 2000 años antes de Cristo, el mastín tibetano era empleado por los asirios como perro de guerra y para la custodia de los prisioneros. Es punto en el cumplimiento de esta función es seguro e incorruptible, feroz y peligroso con los extraños, como casi todas las razas que podemos definir como antiguas y cuyo carácter se ha ido forjando en el curso de los siglos. Se ha extendido poco fuera de Asia, incluso entre los canófilos, ya que es poco frecuente ver ejemplares de esta raza participar en exposiciones caninas internacionales. Características. Utilización es un perro de compañía, guardia y protección. Lento para madurar, las hembras alcanzan su madurez entre los 2 y 3 años y los machos por lo menos a los 4 años. Clasificación FUZI Grupo 2 Perros tipo Pinscher y Schnauzer Molosoides Perros tipo montaña y bolleros suizos y otras razas. Sección 2 2 Molosoides Tipo montaña Sin prueba de trabajo. Aparencia general es un perro poderoso, pesado, de buena estructura ósea. Impresionante, de apariencia solemne pero bondadoso. Proporciones importantes las distancias del occipital a la depresión nasofrontal y de esta última a la punta de la nariz son iguales, aunque la caña nasal puede ser un poco más corta. El cuerpo es ligeramente más largo que la altura a la cruz. Temperamento barra comportamiento reservado y protector. Cabeza bastante ancha, pesada y fuerte. De adulto puede tener algunas arrugas en la cabeza, que se extienden desde arriba de los ojos hacia abajo hasta las comisuras de los labios. Región craneal-cráneo masivo, con protuberancia occipital muy marcada. Depresión nasofrontal-stop. Muy bien definida. Región facial. Nariz ancha, bien pigmentada, con ventanas de la nariz bien abiertas. Ocirco bastante ancho, bien lleno y cuadrado, visto desde todos los ángulos. Labios bien desarrollados, formando belfos moderados. Mandíbulas y dientes. Mandíbulas fuertes con mordida en tijera perfecta, regular y completa, es decir que la cara interna de los incisivos superiores esté en contacto estrecho con la cara externa de los incisivos inferiores. Los dientes deben ser colocados en ángulo recto en las mandíbulas. Se acepta la mordida en pinza. Es esencial que la dentadura encaje ajustadamente para que el hocico conserve su forma cuadrada. Ojos muy expresivos, de tamaño mediano y de color en cualquier tonalidad de pardo. Ovalados, colocados bien separados entre sí y ligeramente oblicuos. Orejas tamaño mediano, triangulares, colgantes, llevadas bajas, caídas hacia adelante y colgando junto a la cabeza. Cuando el perro está alerta, las levanta. La parte externa del pabellón de las orejas está cubierta de pelo suave y corto. Cuello fuerte, bien musculoso, arqueado. No debe tener mucha papada. Cubierto por una melena de pelo espeso e hirsuto. Cuerpo su cuerpo es vigoroso. Espalda recta, musculosa. Grupa casi imperceptible. Pecho bastante profundo y de amplitud moderada. Las costillas están bastante arqueadas para darle forma de corazón a la caja torácica. El pecho desciende más abajo de los codos. Cola de mediana a larga, pero no debe llegar más abajo de la articulación tibiotarsiana. De inserción alta en la altura de la línea superior. Enroscada sobre la espalda hacia un lado. Está bien cubierta de flecos. Extremidades. Miembros anteriores rectos, bien cubiertos de pelo denso en toda su extensión. Hombros bien inclinados, musculosos y de osamenta fuerte. Metacarpos fuertes, ligeramente inclinados. Miembros posteriores poderosos, musculosos. Visto de atrás, los miembros traseros son paralelos. Rodilla angulación femoro tibio rotuliana bien angulada. Corbejón fuerte, bien descendido. La amputación de los espolones simples o dobles es optativa. Pies bastante grandes, fuertes y compactos. Tienen la forma de los pies de gato con bastante pelo entre los dedos. Movimiento firme, libre, siempre ligero y elástico. En andaduras veloces tiende a acercar los miembros en una línea mediana. Cuando camina, parece lento y cuidadoso. Pelaje. Los machos tienen notablemente más pelo que las hembras. La calidad del pelo es de mayor importancia que la cantidad. Principalmente el pelo debe ser bastante largo y denso. En clima frío debe tener una capa de pelos interna gruesa que se vuelve algo rala en los meses calurosos. El pelo es fino pero duro, recto e insurto. Nunca sedoso, rizado o ondulado. El pelo de la capa interna, cuando la tiene, es bastante lanoso. El cuello y los hombros están cubiertos de pelo dando la apariencia de una melena. La cola está cubierta de pelo tupido y denso. La parte superior trasera de los miembros posteriores tiene bastante pelo largo que forma flecos. Color negro intenso, negro y fuego, pardo, varias tonalidades de dorado, gris y azul. Gris y azul y fuego. El color fuego varía desde una tonalidad muy intensa a colores más claros. Se permite una estrella blanca en el pecho. Las manchas blancas mínimas son aceptables en los pies. Las manchas de fuego aparecen sobre los ojos, en la parte inferior de las extremidades, en el lado inferior de la cola, alrededor del hocico y en forma de gafas alrededor de los ojos. Tamaño-altura a la cruz. Machos mínimo 66 centímetros. Hembras mínimo 61 centímetros. Faltas cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar. NB. Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el escroto. Bueno eso fue todo por hoy, estaremos subiendo más vídeos cada semana, solo dejen de finir el día, un saludo a la morsa, a la caballona, maestro Rossi, a Chabelo, adiós.